Madrid va a recibir muchísimos visitantes en esos días y además toda la ciudadanía madrileña también está muy implicada, que además de la programación que suele tener el orgullo, que es festiva, etcétera, etcétera, la que hemos hecho desde el Ayuntamiento Cultural, exista también el deporte, porque yo creo que es algo esencial en nuestras vidas y en nuestras ciudades y creo que tiene que tener también su parte en la celebración del orgullo. Para nosotros es una manera de celebrar la diversidad en el deporte, reivindicar la visibilidad del colectivo LGTBI en el ámbito deportivo y además también lo utilizamos como un medio para combatir y condenar cualquier forma de LGTBI-fobia. El deporte en general para toda la sociedad creo que es una labor fundamental la que transmite y educar a los niños en los valores que tiene el deporte desde bien pequeñitos, creo que es lo suficientemente necesario como para que esos niños sepan vivir el resto de su vida con esos valores de disciplina, de entrega, de que el esfuerzo se hace pero que tiene sus recompensas y que hay que ser humilde en la victoria y generoso en la derrota. Cuando ganas a alguien también sé compasivo con la persona a la que has ganado y no, digamos, el lenguaje coloquial chul de arte de que has ganado, creo que el deporte en el mundo es necesario y más en un mundo en donde hay tantas barreras y tantos tabúes.